¿Cómo están amigos de Espuelas y Caballos? Pues ven este 16 de diciembre por ahí en las cámaras de Espuelas y Caballos en el Ejido La Presita de Tula, Tamaulipas en los 15 años de Mareli, Guadalupe, Salas Vázquez a eso de las 12 del mediodía será ahora sí que la misa en la iglesia San Antonio de Padre posteriormente nos trasladamos a Ejido La Presita por ahí donde ahora sí que será esa rica comida de rancho y estará amenizando el trío Magisterial Si mi cantada no falla yo se los digo señores yo se los digo señores si mi cantada no falla y ya por la tarde noche estarán por ahí los ahijados los dos primos y los banda junior de Salamanca invita a la familia Sala Vázquez pues bueno, ahora sí que por ahí andan las cámaras de Espuelas y Caballos este 16 de diciembre en los 15 años de Mareli ahora sí que muy contentos de estar por ahí grabando y bueno, pues ahora sí para que estén cordialmente invitados recuerden de parte de la familia Sala Vázquez bueno, diviértanse mucho ahí nos vemos Dios los bendiga mucho y arre porque nos alcanza ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!